De nueva cuenta, cierta golpe fulminante a la Fuerza Armada en Cozumel, al arcomenudeo, al asegurar la noche de ayer a nueve personas, una subametralladora mini-Usi con su cargador y 24 cartuchos útiles de 9 milímetros, además de un paquete y dos cigarros de marihuana y una dosis de piedra al parecer crack. El contramirante del sector naval explicó que los hechos se dieron aproximadamente a las 12 de la noche en la colonia Flores Magón 3, en otro operativo coordinado esta vez con seguridad pública y agentes del Ministerio Público Federal. Y ayer pues como resultado tuvimos el aseguramiento de nueve personas, siete hombres y dos mujeres, aseguramos también una subametralladora UCI, 24 cartuchos útiles, kilo y medio aproximadamente de marihuana, ¿no? Aparecer marihuana y pues ahorita ya hicimos la, integramos nosotros nuestra documentación correspondiente y ya fueron entregados ante la autoridad competente para que esta pues haga las investigaciones que procedan y determinar hasta donde llega la responsabilidad de cada uno de los asegurados. Carlos Monforte dijo que si hubo gente que pudo escapar al percibir la presencia de las autoridades, pero si lograron detener a la mayoría debido al despliegue de sus elementos. No, no, hubo gente que si logró escaparse, que si logró alejarse del lugar, no tengo yo el número, pues en buena medida trataron de salirse, de escapar, como lo hace, ahora si es instinto humano también, si trataron de salir del lugar y, pero pues nosotros teníamos bien asegurada el área y pudimos irlos tomando uno a uno. Asimismo, el contramirante aseguró estar preparados para cualquier incidente con disparos, ya que es más notable la presencia de armas de más calibre entre los delincuentes, lo cual también mencionó hará que se noten más los operativos y vigilancia de las Fuerzas Armadas en puntos estratégicos de Cozumel. Estamos preparados en caso de que eso suceda, no lo esperamos, ojalá que no ocurra, esto sería ya pasar a otro nivel, pero si es así, pues nosotros ya saben, como Fuerzas Armadas estamos listos. Sí, nosotros tenemos la vigilancia, lo que ocurre es que también tenemos otros operativos, como les comentaba también, y tenemos que estar en forma aleatoria entre uno y otro lugar, ahorita estamos aquí, arrastramos allá, al tener una vigilancia las 24 horas, pues simplemente sería desviar, si es que entra por este lugar, sería desviar esa ruta a otra ruta, no es tan simple como eso, pero la vigilancia continúa, los operativos continúan, los van a seguir viendo, tanto en los muelles, tanto en el transbordador, en este de carga, sí, pero ahí estamos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.